¿Cómo están, cracks? El diario La Nación de Argentina informa hoy que la AFA mandó una carta a la Comisión Ética de la Conmebol que incluía una disculpa del lío Messi por sus críticas hacia el arbitraje en la Copa América. Messi explica en este documento que no se refirió a alguna persona en específico cuando habló de corrupción y reconoce que lo que dijo lo hizo en una situación de mucho estrés. Con esta disculpa, la AFA pretende obviamente que la Conmebol no castigue a Messi. Acuérdense que se dijo que hasta dos años podrían caerle. Los abogados quieren que se le aplique el castigo correspondiente por la Roja contra Chile y tal vez un apercibimiento o una multa por sus críticas. Esta información señala que es muy probable que el castigo final para Messi incluya perderse el primer partido de las eliminatorias rumbo a Qatar. En eso quedaría. ¿Qué les parece? La información más importante del fútbol la encuentras aquí. ¡Suscríbete! Cracks, en las últimas horas ha circulado en redes sociales e incluso en medios tradicionales serios, grandes, que Marcelo dijo que Neymar es mejor que Hazard. Así han titulado un montón de notas, pero aquí sí hacemos la tarea y nos pusimos a investigar. El brasileño dio una entrevista al canal de YouTube de Zola, donde respondió a varias preguntas. Una de ellas era ¿Quién es mejor, Hazard o Neymar? Esta fue la respuesta del lateral. Hazard es un crackazo, muy bueno. Va a ser mi compañero ahora en Real Madrid. Y Neymar, cara, a gente sabe. La calidad que él tiene. Top 5 también. Comparar no da para comparar, ¿no? Mas Neymar es bravo para mí. No da para comparar, pero Neymar es bravo. O sea, como decimos acá en México, es c******. Como vemos, Marcelo obviamente prefiere a Ney, amigo suyo, desde hace mucho tiempo, pero en ningún momento dijo que era mejor que Hazard, a quien también calificó como un crackazo. En esta entrevista también dijo que Ney sería bienvenido en el Real Madrid, a pesar de su pasado culé. Hablando de comparaciones, hace muy poco, Iván Rakitic declaró que no le preocupaba la llegada de Frenkie de Young porque tenía su puesto asegurado. Algo así dijo el croata. Pues en la entrevista de Young habló de Rakitic. ¿Habrá competencia por el puesto? Esto dijo, hemos hablado de muchas cosas. Pienso que es un gran jugador. Lo respeto muchísimo. Es un ejemplo para mí. No voy a decir que vengo para jugar en su posición. A mí me da lo mismo la posición. Yo lo que quiero es jugar y me da igual dónde. Vámonos a Estados Unidos, donde ayer Ibra dio cátedra. Metió tres en el derbi de Los Ángeles, uno más que Carlos Vela que hizo doblete. El Galaxy ganó y al final Zlatan dijo, respeto a Carlos Vela, es un buen jugador, pero el error fue de ustedes. Su gran error fue compararlo conmigo. Seguimos en Norteamérica porque Zidane ofreció una rueda de prensa y cuando le preguntaron si Pogba es la pieza que le falta al equipo, respondió así. Mira, lo que te puedo decir, porque al final como siempre tenemos que respetar las cosas de uno o de otro y lo que te puedo decir yo es con el club, sabemos lo que queremos y sabemos que de todas formas puede, hasta el día 31 podemos tener cambios. Además dijo que el papel de Bale seguirá siendo el mismo, lo que nos dice que el galés seguirá en la banca si no sale. Yo tengo mucho rato para jugar al fútbol. El fútbol es mi vida, mi pasión y me estoy sintiendo muy bien, dijo Paolo Guerrero. Trabajo con los jugadores que el club pone a mi disposición. En este momento Gonzalo está disponible y lo considero 100% en los planes. Si luego el club toma otras decisiones, me adaptaré, dijo Mauricio Sarri sobre el Pipita Higuaín. Nico Kovac, técnico del Bayern, reveló que en el club quieren que Renato Sánchez continúe. Por otro lado, respondió con un rotundo no a la posible llegada de Garrett Bale. El acuerdo entre la marca Audi y el FC Barcelona terminó, por lo que los jugadores tendrán que devolver sus autos a menos que los compren, claro, con facilidades. Marc-André Ter Stegen anunció en redes que será padre por primera vez. ¡Felicidades! Dice Radio Monte Carlo Sport que el Paris Saint Germain está interesado en Paulo Dybala. El Benfica fichó al delantero brasileño Carlos Vinicius por 17 millones de euros. Informa Sky Sports que el United ha rechazado una oferta del Inter de 60 millones de euros por Lukaku. Por cierto, los diablos le ganaron 1 por 0 al Inter con gol de Greenwood. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos un like y por compartir. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.